Gracias, presidente. Es de todo sabido que hay una crisis migratoria en este país. Es claro que hay un problema terrible de falta de estrategia. Nuestro país es un país de paso para llegar a Estados Unidos y sin duda para muchísimas personas en todo el planeta, no solamente en Centro y Sudamérica, sino en todo el planeta llegar a Estados Unidos es intentar cumplir ese sueño americano. Es terrible lo que está pasando desde el gobierno federal y es más terrible saber que en Palacio Nacional el presidente López Obrador no tiene una estrategia migratoria. Hoy Ciudad Juárez está colapsado. Es inentendible por qué no protegen ni a los migrantes ni a los juarenses. Hay un problema económico de seguridad y el gobierno federal sigue haciendo politiquería en función de los colores. Mi respaldo total y público a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, porque ha hecho con todas sus herramientas una estrategia para proteger a sus ciudadanos. Sin embargo, hoy, después de ver el mensaje del gobierno federal, queda claro que no hay una decisión de Estado, sino una decisión basada en los partidos. Concluyo, presidente, solamente diciéndole desde aquí al presidente López Obrador, es necesario una estrategia de migración para los mexicanos, para los migrantes, porque todos en el mundo están migrando. Gracias.